Y seguimos a Canchu en Sucitoto y vamos a la iglesia. Y acá hay un caballito. Y miren pues, Paulito quería hacer una toma aquí con el caballito ahí. Y pues miren, en el fondo tenemos una fuente bien bonita. Y pues aquí una persona artesana pues que hace retratos. Miren para las personas. Y pues seguimos aquí y vamos a enseñarles pues un poco lo que es la iglesia de Sucitoto. Miren, súper bonita. Y pues vamos a ingresar ahorita a mostrárselas por dentro. Pues aquí todavía el suelo es de estas piedritas. Miren, como todo el pueblo mantienen su estructura. Y pues vamos a entrar ahorita, amigos. Ahorita hay misa. Y pues permítanme que me voy a poner una mascarilla porque andaba tomando agua. Permítanme. Y pues miren, aquí ya tienen pues el Cristo que va a salir para el Viaclucis de este viernes. Y pues vamos a ingresar y hacer un poquito de silencio para entrar aquí a la iglesia. Y pues vamos a ingresar y hacer un poquito de silencio para entrar aquí a la iglesia. Y pues vamos a ingresar y hacer un poquito de silencio para entrar aquí a la iglesia. Y pues miren, chicos, ya estamos pues estoy acá por culminar la misa. Pero miren, venimos a mostrarles lo bonito que es. Y pues chicos, ya aquí pues ya la misa ya está por culminar. No pudimos quedarnos pues porque nosotros vivimos en San Salvador y estamos lejos de aquí. Así que bueno, amigos, aquí los dejamos con estas imágenes de este lindo pueblo de Xuchitoto. Pues esperamos la próxima vez venir pues con más tiempo para poder ir a visitar el lago de Xuchitlán. Pero dentro de lo que cabe, pero dentro de lo que cabe, dejamos las imágenes aquí. Pues de lo que es la hermosa iglesia de Xuchitoto. Y que esperamos les haya gustado pues esta visita a este bonito pueblo. Ubicado pues aquí en Xuchitlán. Así que bueno, suscríbanse, denle like, denle a la campanita, apóyanos y compártanos con todos sus amigos. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Suscríbanse. Suscríbanse. Suscríbanse.